¡Morire, morire, morire ya! ¡O se me gore, morire ya! ¡Misísta la comisión! ¡Morire, morire, don't you go, si no! ¡No me quise, me quise, yo! ¡Como morire! ¡Morire, morire, don't you go! ¡Póngase la comisión! ¡Triói, odói, 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 este irá! ¡Morire, morire, morire, don't you go, si no! ¡Morire, morire, cariño! Gracias por ver el video.